Estamos recién terminando el invierno, estamos a puertas de la primavera este sábado. Como verán, las condiciones frías propias del invierno se están dando, ¿ok? Hay condiciones de humedad todavía presentes, estamos con un poco más del 90% de humedad, no hay que descuidarse del abrigo. La primavera inicia este sábado 23 a la 1 y 50 horas, ¿no? Prácticamente casi de madrugada, ¿no? Y está finalizando también en la última semana de diciembre, ¿no? El tema de las lluvias, por ejemplo, en estos momentos estamos teniendo en Lima Metropolitana condiciones húmedas, lloviznas, neblinas. Esto en principio asociado por la anticiclón del Pacífico Sur, que es un sistema atmosférico que nos envía aire frío de la zona sur de Sudamérica. Estas precipitaciones, digamos, condiciones húmedas, lloviznas, ¿no? En Lima Metropolitana se van a mantener por lo pronto en los próximos días, semanas, tal vez todo el mes de septiembre, ¿no? Posterior a eso, las situaciones de brillo solar van a aumentar en frecuencia. Una primavera cálida o una primavera con temperaturas sobre sus valores normales, sí, y especialmente a nivel costero, ¿no? Ahorita podemos apreciar, observarán Sudamérica, ¿ok? Tenemos esta mancha de color roja, significa temperaturas más altas de lo normal en la zona costera, ¿no? Especialmente en la costa norte y esas temperaturas son las que están, han modulado el invierno a nivel de costa y también van a seguir modulando las temperaturas en esta estación de primavera, ¿no? Ya el ENFEN ha mencionado que las condiciones del niño costero se van a mantener hasta el fin de año y posiblemente hasta el verano 2024, ¿no? Por ejemplo, en Lima, en las primeras horas del día vamos a tener temperaturas entre 16 y 20 grados Celsius, ¿no? Y durante el día, ¿ok? En horas de la tarde, temperaturas entre 21 y 27 grados Celsius. Todas estas condiciones están siendo moduladas por el tema del niño costero. Estos rangos están siendo en realidad algo cálidos, esperamos que sean cálidas para la estación de primavera, ¿no? Climáticamente, pues Lima Este, hablamos de la Molina, Santanita, son las que registran mayores temperaturas durante el día, ¿no? Y las temperaturas más bajas también durante la noche. Es donde hay mayor variabilidad, ¿no? En valores extremos, digamos, de temperaturas. Mientras los distritos costeros, ¿no? Como el Callao, Ventanilla, Chorrillos, Miraflores, los rangos son más reducidos. A nivel nacional, las condiciones también de temperaturas, hablamos de la selva, también de la sierra, en promedio, las temperaturas van a estar sobre sus valores normales. Y respecto a la radiación ultravioleta, especialmente este mes de primavera, que es transición al verano, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas de las zonas del sur, por ejemplo, la zona andina, donde en los días tenemos muchas veces cielos despejados y la radiación solar es importante, ¿no? Es intensa. Los índices van a estar entre moderados, a valores extremos también, y siempre se recomienda tener las protecciones, ¿no? Como sombreros de alancha, poleras de manga larga, ¿no? Y no tener mucho tiempo en exposición al sol durante el día, ¿no?